Atemorizados se encuentran los habitantes del espacio humanitario Puente de los Nayeros, por la presencia al parecer de hombres armados en la zona, situación que ha generado zozobra en la comunidad. Se ha evidenciado presencia de algunos de los actores que han querido incursionar dentro del espacio humanitario. En esa medida solicitamos de manera urgente que se active un mecanismo para evitar que estos actores puedan ingresar al territorio del espacio humanitario. Pero además solicitamos y alertamos que si cualquier situación se presenta dentro del espacio humanitario, la responsabilidad caerá sobre las autoridades que hoy se encuentran en esa zona. Por su parte el comandante de la policía indico que ya tiene conocimiento del caso y se implementará la ruta de atención e intervención. Inmediatamente yo tuve conocimiento pues con el comando operativo se dispusieron en principio las verificaciones por parte del personal de inteligencia y de policía judicial. Para de esa forma si se logra que la información tiene certeza intervenir con nuestras unidades de operaciones. Como se recordará el espacio humanitario tiene una medida cautelar que es para la población civil y ninguna persona ajena al territorio puede ingresar a interrumpir la tranquilidad de sus moradores.